La Unidad Estatal de Protección Civil alertó de fuertes tormentas eléctricas y granizadas en Michoacán en las próximas horas, por lo que ha pedido extremar precauciones. Aunque la temperatura fue cálida durante la tarde, para la noche se esperan fuertes lluvias, acompañadas de actividad eléctrica e incluso caída de granizo en algunas zonas del estado. Las autoridades estatales han pedido a la población extremar precauciones y no exponerse a la crecida de ríos o resguardarse bajo árboles ante la caída de rayos. En la zona costera se esperan fuertes tormentas, mientras que en la región serrana incluso caída de granizo. En las principales ciudades no se descartan encharcamientos, por lo que se pide estar atentos y reportar de inmediato a las autoridades de protección civil a fin de no ponerse en riesgo. Cualquier contingencia, reportarla al número telefónico 911. Yasmin Ferreira, Respuesta.